Hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Frank Arbenz Zanabria. En este nuevo video del curso de OCS Inventory haremos la forma sencilla o fácil de instalar esta herramienta super eficiente en cuanto al tema de inventarios para nuestro parque informático. Con esta forma vamos a cumplir las dependencias. Si tú no sabes que el cumplimiento de dependencias no tienes mucho conocimiento en linux etcétera te recomiendo realizar este método de instalación que es el más sencillo este cumple las dependencias que sean necesarias pero para cumplir todas las dependencias es importante tener el repositorio apple y para cumplir el repositorio o para instalar el repositorio apple solamente realizamos este comando yum install apple-release listo ya si lo tenemos instalado excelente no hay ningún tipo de problema si no lo tenemos instalado pues realizamos la instalación de esta manera también debemos de instalar wget es importante para poder realizar la descarga de nuestro OCS Inventory. ¿Cuál la diferencia principalmente entre instalación desde los repositorios a instalación desde las fuentes? La instalación desde las fuentes me permite mayor parametrización mayor configuración más manejable y más adaptación a mi necesidad y de pronto colocar varios servidores de OCS porque tengo más de 500 estaciones que inventariar pero si tengo menos de 500 estaciones que inventariar esa sería la solución ideal siempre y cuando esté en la LAN adicional se establece el S-Linux Enforce en cero para darlo permisivo no se recomienda para entornos de producción si es en entornos de producción se recomienda que el S-Linux esté habilitado y se permita como debe ser adecuadamente las reglas por el contrario en nuestro servidor va a ser esto atacado y va a ser de pronto vulnerado y pues eso no lo queremos normalmente los buenos administradores no queremos eso ¿no? bueno después de que tenemos nosotros nuestro EPL realizado nuestra instalación del repositor EPL nos vamos a la página OCS Inventory y vamos a encontrar en la mitad de la página que tenemos esta línea acá solamente desplegamos en el más copiamos esta línea súper sencillo y realizamos la descarga es por eso que te decía que necesitamos el delugget para poder realizar la descarga luego que tenemos la descarga solamente escribimos rpm-ivh rpm es el comando que nos permite realizar la instalación de paquetes.rpm también lo puede realizar con zoom pero vas a realizarlo con el paquete normal el manejador de paquetes de centos o de fedora o de redhard que pena porque peor ahora maneja otro esto la i la opción instalación que demuestra la barra para que me llene la v para que demuestre el verbose etc ¿no? entonces vamos a realizar OCS Inventory me dice que ya se está instalando ¿ves? vamos a realizar un young search OCS Inventory release el repositorio de OCS ahí listo ahí ya está ahora nos queda solamente instalarlo ¿qué estamos haciendo ahí? bueno ya se está instalado ¿qué estamos haciendo ahí? realmente estamos instalando o vamos a instalar los repositorios de OCS ¿qué hacemos ahorita? buscar el servidor sencillo ¿cómo instalar el servidor? yo instalar OCS Inventory ¿no se demora nada en realizar la instalación? mira que el automáticamente me cumple las dependencias obviamente hay dependencias que de pronto el va a cumplir y nosotros no vamos a necesitar ¿ves? entonces esa es la ventaja que nos permite también la instalación de la fuente es que nosotros solamente instalamos lo que vamos a necesitar entre menos cosas tengamos instaladas mucho mejor por ejemplo voy a instalar Zamba yo no voy a distribuir software a través de OCS porque para eso tengo el dominio activo tengo otro servidor de distribución de software entonces para mí Zamba sería completamente necesario Nmap me lo estoy instalando por lo mismo entonces esa es la gran desventaja que tiene la instalación a través de los repositorios ¿no? porque cumple todas absolutamente todas las dependencias para el funcionamiento completo de la solución cambio cuando lo hacemos a través de las fuentes pues solamente seleccionamos lo que nos interesa a nosotros realmente realizar la instalación ¿vale? entonces para que lo tengas en cuenta pues piensa muy bien antes de realizar un método de instalación a un nivel de entorno corporativo si es una microempresa este te sale supremamente ¿aceptamos la llave? decimos que sí para que proceda a realizar la instalación ¿ves? que no fue difícil cumplir las dependencias en el primer nos demoramos más o menos 1, 2, 3 vídeos realizando la instalación del OCS no más acá ya lo estamos terminando de instalar realmente lo que tenemos que hacer ahorita es cambiar la clave del OCS del OCS web la base de datos que ya están vídeos anteriores así que te animo a que veas los vídeos anteriores para que veas cómo cambiarle la contraseña a la base de datos en esta ocasión solamente vamos a ahorrar el paquete o el archivo install para que no me genere ningún tipo de error y espero que termine de instalarse nosotros solamente tenemos que arrancar o decirle al sistema que arranque http y arranque maiz maria db o lo que sea maiz y cual etcétera para que no se presenten inconvenientes ¿no? pues vamos a hacerle eso systemctl enable y systems ¿para qué hago esto? para que se arranque cuando inicia el sistema o se reinicia el sistema también arranque el el que el http o el servidor apache esto es maria db listo ahora que nos queda hacer e iniciarlo y también iniciar el maria db porque tendríamos la base de datos donde se aloja todo esto ahora vamos nosotros a nuestro navegador e ingresamos y no esto sufrepe 0.14 o css reports míralo ya lo tenemos ahora me pide el mysql login bueno acá no tengo esto pues vamos a realizar la configuración ya nuestro mysql contraseña 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 esta es la la configuración mysql esto súper sencilla con root no lo recomiendo obviamente tienes que crearle un usuario al ocs en la base de datos todo con buenas prácticas esto es solamente para que veas la instalación rápida del ocs inventory listo ya tenemos la contraseña del root colocada root 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 cs y hostname localhost listo password admin user admin listo me dice que por favor verremos este archivo mira que estamos haciendo ya lo realmente lo mismo que vimos en como el cuarto quinto vídeo de nuestro curso vamos a ingresar a ese a ese directorio user share 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 ocs ocs listo ahora vamos a evidenciar que efectivamente no tenemos ese error de listal por así decirlo listo listo ahí ya tenemos instalado nuestro ocs inventory mucho más rápido y mucho más sencillo que lo que hicimos todo el procedimiento anterior no con todos los restos de videos es importante recalcar que esto esta instalación rápida que realizamos la recomiendo pues obviamente realizar el subhardening adecuado cambiar el usuario de la base de datos, cambiar la contención de la base de datos, cambiar el usuario de administrador activar el sd linux, activar el ip tables, etcétera después de que yo haga el hardening ahí si puedo poner la producción de ese servidor cierto porque como te diste cuenta es súper fácil y no sería nada más solamente sería empezar a enviar los agentes quiero mostrarte antes de terminar quiero mostrarte que no solamente tenemos a nivel de servidor sino que también lo tenemos a través de paqueterías tenemos el global tenemos el agente esto pues bueno este es el repositorio el tema de los reportes que en realidad lo que se instala esto es esto y esto listo tenemos estos dos y esto ahí tenemos adicional los demás paquetes que están disponibles dentro de los OCS Inventory gracias a los desarrollos de OCS Inventory pues obviamente por facilitar mucho el tema del trabajo de la instalación recomendado nuevamente para el tema de esta landline y teniendo en cuenta el tema de seguridad bueno no es más me despido recuerda que la manera que nos ayudas es dándole me gusta al vídeo suscribiéndote a nuestro canal comentándonos ya sea agradecimiento lo que sea tenemos nuestro canal de telegram o nuestro grupo de telegram para que obtenga soporte por parte de la comunidad de nosotros así que no es más me despido mi nombre es Fran Arbeza Navia nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto pero no es más me despido